hola mis queridos amigos y amigas bienvenidos a mi canal el día de hoy les quiero compartir cómo hacer un rico y delicioso betún de queso mascarpone estos son los ingredientes que vamos a utilizar voy a utilizar 8 onzas o 227 gramos de queso mascarpone una taza de crema para batir o chantilly como ustedes la conozcan 3 cucharadas de mermelada de fresa y 2 cucharadas de esencia de vainilla como primer paso voy a poner la crema para batir en el tazón de la batidora antes de batir la crema yo llevé el tazón al congelador por unos 10 minutos este procedimiento es para que la crema quede más firme si no deseas hacer este paso puedes omitirlo dejaré que la crema se bata hasta que quede firme y continuamos con el siguiente paso en otro recipiente pondré el queso mascarpone si tú no tienes de este queso o no encuentras en tu tienda lo puedes sustituir por queso crema con una batidora de mano lo voy a batir un poco para que quede suavecito después le agregaré la vainilla y batiré otro poco para que los dos ingredientes se incorporen después con una palita vamos a remover el queso de las paredes del recipiente agregaremos la mermelada de fresa si te gustaría saber cómo hice esta mermelada de fresa casera te dejaré el link en la cajita de información de este vídeo mezclaremos bien para que los ingredientes se incorporen después de haber mezclado muy bien la mermelada con el queso vamos a agregarle por último la chantilly ustedes le pueden agregar todas las chantilly si así lo desean yo solo le agregue dos cucharadas y continuaremos mezclando muy bien hasta que todos los ingredientes se incorporen y así quedó este rico y delicioso betún de queso mascarpone te servirá para relleno de un pastel o para decorar unos cupcakes espero que te haya gustado este pequeño tutorial gracias por ver este vídeo dios te bendiga adiós